Y bueno, sé que últimamente no estoy viendo muchos vídeos, lo que pasa es que al no haber fútbol y al no saber con rotundidad cuándo va a volver, pues claro, se hace un poco difícil y solo queda hacer vídeos de este tipo, de informaciones, de fichajes. Y en este caso quiero hacer un vídeo como el que ya hice con Mbappé, creo que hará ya casi un año o más de un año cuando lo hice, que bueno, es un vídeo muy parecido a este, en el que hablaba de que claro, antes de fichar a Neymar prefería a Mbappé y en este caso, bueno, con más rotundidad, ¿no? Antes de fichar a Neymar, teniendo en cuenta que se está hablando de que el Barça tendría que pagar, bueno, una millonada, pues para pagar, por ejemplo, 150 millones de euros, que bueno, en teoría es la cláusula esa que le va a poner la FIFA y podía agarrarse a Neymar, pues para pagar 150 millones de euros por Neymar más la ficha, que es una brutalidad, teniendo en cuenta que se está hablando que Jadon Sancho va a salir sí o sí del Dortmund y que el Dortmund ha puesto un precio de unos, más o menos lo mismo, 130, 150 millones, pues sinceramente, yo no entiendo por qué el Barça no está negociando con el Dortmund ya, sinceramente, o sea, no lo entiendo, o sea, es que no lo entiendo y a lo mejor muchos me podrían decir, Diego, pero ahora se está hablando que Griezmann podría llegar al PSG y podría Neymar costar más barato, pues con Jadon Sancho puede pasar lo mismo, podemos dar muchos jugadores al Dortmund que seguramente les interese del Barça para rebajar el precio de Jadon Sancho, no es ningún problema, o sea, seguramente haya jugadores del Barça que interesen al Borussia, con lo cual lo he dicho, o sea, para mí, sinceramente, o sea, es que, bueno, y lo digo con más rotundidad aún, o sea, entre hacer un truque Griezmann-Neymar y pagar 130 millones de euros por Jadon Sancho, prefiero pagar 130 millones de euros por Jadon Sancho, sinceramente, teniendo en cuenta que siempre y cuando vendamos a Griezmann, eso sí, porque claro, no vas a pagar 130 millones de euros por Jadon Sancho y vas a traerle con Griezmann, con Dembélé, con Suárez, Messi, Trincao, Ansu Fati, o sea, ¿me entendéis, no? Lautaro incluso, o sea, es decir, yo ficharía a Jadon Sancho siempre y cuando se venda, pues, como mínimo, a Griezmann, como mínimo a Griezmann o a Dembélé uno de los dos, mínimo uno de los dos, primero, porque hay que, bueno, primero, porque habría que, que de alguna manera u otra, pues, recuperar la inversión y también, pues, hacer hueco, que es lo normal, con lo cual, lo único que, que me, como decir, lo que me echa para atrás, no un poco en este sentido, en el fichaje de Jadon Sancho, es su actitud, porque se viene rumorando en los últimos tiempos que viene teniendo problemas fuera del campo y dentro del campo también, con el entrenador, con el club, y esto es lo que ha llevado a que el club, pues, bueno, pues, digamos que ya no cuente con él o que le abra la puertas, mejor dicho, y esto es lo que me tira para atrás, lo he dicho, yo me imagino que el Barça tendrá informes, tendrá informes de él, de su vida privada, pero, claro, si, porque yo pienso que, como muchos yo creo aquí, pensamos que Jadon Sancho es, para mí, uno de los jugadores que debe ser referencia en la próxima década, porque tiene unas condiciones brutales, puede jugar por la banda izquierda, por la banda derecha, es un futbolista que con el balón es muy rápido, sin balón también, en fin, o sea, es un, para mí, un jugador muy, muy top, y, pero, claro, la pregunta es, ¿es tan bueno que podríamos dejar a un lado los problemas extradeportivos? Para mí no, es decir, un jugador que llega a un club, en este caso el Barça, y si va a llegar con, bueno, pues, para comportarse mal y con problemas extradeportivos, pues, prefiero que no, sinceramente, o sea, prefiero que no, o sea, prefiero que, que se quede ahí en el Dortmund o que fiche por el Manchester United, ¿no?, que contagie esa, esos hábitos que tiene él, al parecer, al parecer, estos son solo rumores, pues, que lo contagie ahí, aquí en el Barça no quiero jugadores conflictivos, ¿no?, pero, si por el contrario, el jugador es respetuoso y, o sea, respetuoso y se comporta bien dentro del campo y fuera del campo, que no tiene ningún problema, pues, entonces, sí, o sea, yo pienso que el jugador tiene unas condiciones, lo voy a repetir, bestiales, para triunfar en cualquier club, y pienso que en el Barça encajaría muy bien, encajaría muy bien, es un jugador muy tipo de Dembélé, que voy a repetir, puede jugar por las dos bandas, sí que es verdad que no maneja tan bien las dos piernas como Dembélé, es más diestro cerrado, por decirlo de alguna manera, pero, pero, pero bueno, aún así, es un jugador que para mí, bueno, ya lo he dicho, no, es un jugador para, para triunfar en la próxima década, y yo, por lo menos yo, en mi punto de vista, yo lo que haría es, si me dieran a elegir entre Neymar y Jadon Sancho, elegiría Jadon Sancho, pero vamos, sin pensármelo. Y bueno, pues, poco más, seguramente, pues, intentaré subir más vídeos, a ver si, sobre todo, también quería hablar de Artur, también de Kurzawa, que se habla hoy, y a ver si hoy puedo subir algún vídeo más, así que nada, dejad en los comentarios vuestras opiniones sobre este tema, y si creéis que el Barça intentará no fichar a Jadon Sancho, para mí me parece prácticamente imposible, porque lo de Lautaro y Neymar tiene pinta de que se va a realizar uno de los dos, o los dos, los fichajes, pero bueno, esta es mi opinión, dejad en los comentarios la vuestra, y nada, nos vemos la próxima, adiós.